Va para 3 el lanzamiento largo, el rebote es del venezolano Ruiz. Allá va Zaglietti cortando el canasto de decisión de Marcos, el doble, el doble de libertad, el doble de Zaglietti. El buen partido está teniendo Marcos, está entonadísimo, es el goleador del juego. Qué golazo hizo Zaglietti, escapó por el fondo, bandeja pasada.